No, no mires hacia atrás Allá solo hay soledad, allá solo hay dolor Para el corazón, todo es perdición Miremos el ejemplo, como la mujer de Lot Que en estatua de sal quedó por mirar atrás Perdida quedó, no miremos hacia atrás Ya ha vuelto a poco por llegar Cristo ha prometido una mansión celestial Para todo aquel que llegue hasta el final No, no mires hacia atrás Allá solo hay soledad, allá solo hay dolor Para el corazón, todo es perdición Miremos el ejemplo, como la mujer de Lot Que en estatua de sal quedó por mirar atrás Perdida quedó No, no miremos hacia atrás Ya falta poco por llegar Cristo ha prometido una mansión celestial Para todo aquel que llegue hasta el final No, no miremos hacia atrás Ya ha vuelto a poco por llegar Cristo ha prometido una mansión celestial Para todo aquel que llegue hasta el final C el final No, no miremos hacia atrás No, no miremos hacia atrás La mansión celestial